FALLECE EL CONDUCTOR DE UN TRACTOR Fallece el conductor de un tractor tras la colisión con un turismo en Osa de Montiel. Los hechos tuvieron lugar ayer sobre las 8 de la mañana en un camino de la localidad. El conductor del turismo resultó ileso. El Ayuntamiento amplía el plazo de presentación de solicitudes para ser voluntario de protección civil. Los interesados pueden presentar sus solicitudes en el Registro General o en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. GANEMOS propone que 2 millones de superávit de 2018 se destinen a comprar y construir viviendas para alquiler social. Por otra parte, con este superávit, el Ayuntamiento debería, además, aumentar el número de vivienda a construir en el sector 10. Daniel Sancha es elegido por unanimidad candidato del PSOE a la Alcaldía de San Pedro. Sancha, actual alcalde del municipio, ha logrado reducir la deuda pública de la localidad casi en un 60%. Asegura que seguirá apostando por la participación de los vecinos en la toma de decisiones, la educación, sanidad y la gestión responsable de los recursos públicos. La agrupación electores EGIN consigue validar más de 500 firmas y se presentará a las elecciones. Esta agrupación está formada por el mismo equipo que lleva trabajando 4 años con la concejala María Jesús López. Los albaceteños pagan por aparcar 37 céntimos menos que la media nacional, según los datos de una aplicación de aparcamiento europea. El informe también apunta que los miércoles es el día que más aparcamientos se registran y que la duración media de cada aparcamiento supera la hora. Los albaceteños pagan por aparcamiento supera la hora.